Corrillos Televisión presenta Lo último en noticias Dirige Juvenal Bolívar Bienvenidos, estas son las noticias de Corrillos El barrio El Cerro es parte importante de la tradición decembrina de la ciudad de Barranca Bermeja Por eso la alcaldía distrital decidió incluir este año el emblemático Parque Tapias de este sector El alumbrado navideño Y este año han sorprendido a sus habitantes con la inauguración de su propia versión de la icónica Torre Eiffel En tan solo 60 días esta impresionante estructura se ha levantado y está lista para convertirse en un nuevo símbolo de la ciudad Y un atractivo turístico de gran relevancia La comunidad agradeció este gesto pues dinamiza la economía del sector y aporta a la unión de las familias Y es una tradición navideña de fin de año La Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó a un hombre conocido como Marcial de 43 años por el delito de extorsión Esta captura se realizó en el sector centro de la capital santandereana Gracias a la oportuna denuncia de la víctima a la línea 165 Permitió que se organizara un operativo por parte de los uniformados del GAULA Anticipando a las exigencias que le realizaba el extorsionista por una suma de 3 millones de pesos Para no atentar contra la vida del comerciante El capturado intimidaba diciendo que era integrante de un grupo criminal Durante el procedimiento se logró la incautación del dinero y un dispositivo móvil La Policía Metropolitana de Bucaramanga en el desarrollo de la estrategia 60D Logra la captura de una persona por el delito de extorsión Esta persona mediante videos intimidatorios amenazaba a las personas con el fin de atentar contra su vida Es por esto que con nuestro grupo antisecuestro y extorsión Se realiza un plan anti extorsión y se logra la captura de esta persona en flagrancia Momentos en que recibe el dinero de la víctima Esta persona es dejada a disposición de la fiscalía Quien un juez de control de garantías toma la decisión de dejarlo con medida intramural Un nuevo hecho de violencia en el área metropolitana Porque fue asesinado un hombre cuya identidad por el momento se desconoce En la calle 1NC, número 17A02 del barrio Villa de San Carlos del municipio de Piedecuesta Santander En este suceso ocurrió a las 3 y 30 de la tarde de este lunes 25 de noviembre La víctima se desplazaba en una motocicleta Sin percatarse que lo venían siguiendo dos hombres en otra motocicleta Cuando los pistoleros lo tuvieron en la mira Procedieron a accionar un arma de fuego contra la víctima La cual quedó tendido boca arriba Justo en frente de la iglesia y diagonal a la cancha de Villa de San Carlos En su intento de fuga, los sicarios tomaron vías peatoriales del sector Donde terminaron sufriendo un accidente, cayendo a una cañada Abandonando la moto y siguiendo su huida a pie Donde fueron capturados por los uniformados de la policía metropolitana En otras noticias, tras el análisis realizado por los evaluadores de la Fundación Observatorio Para la Excedencia Pública, FOED De los 340 postulados a los más influyentes de 2024 Las mejores calificaciones en materia de visibilidad 30%, imagen 30% y gestión 40% Permitieron definir los nombres de los finalistas del concurso En la categoría Mejor Alcalde de Municipios Intermedios de Santander Fueron nominados 6 de los 20 inscritos Conozcámoslos Los más influyentes 2024 Nominados Categoría Mejor Alcalde de Municipios Intermedios de Santander Milton Edilson Chaparro Jiménez, Alcalde de Barichara Luis Hernando Santa María Ariza, Alcalde de Cimitarra José Elías Muñoz Pérez, Alcalde de Puerto Huiches Carlos Andrés Morales Quiroga, Alcalde de Landazur Gisela Pardo Martínez, Alcalde de Puente Nacional Darío Guchernicó Caballero Chiquillo, Alcalde de Sabana de Torres Nominados Categoría Mejor Alcalde de Municipios Intermedios de Santander Los más influyentes 2024 En la categoría Mejor Jefe de Control Territorial de Santander Fueron nominados 6 de los 15 inscritos Veamos de quiénes se trata Los más influyentes 2024 Nominados Categoría Mejor Jefe de Control Territorial de Santander Kelly García Gómez, Personera de Barranca Vermeja Oscar Antonio Salazar Serrano, Personero de Suaita Luis Alfonso Pérez Duarte, Personero de San Gil Silvia Joana González Rueda, Personera de Lebrija Jenny Yasmín Ortiz Barrera, Personera de Barichara Juan Manuel Rueda Durán, Personero de Mogotes Nominados Categoría Mejor Jefe de Control Territorial de Santander Los más influyentes 2024 Durante este transcurso de la semana Iremos revelando más nominados Hasta aquí las noticias de Corrillos Corrillos Televisión presentó Lo último en noticias Dirige Juvenal Bolívar